Continúan las liberaciones de presos kirchneristas, ahora es Carlos Kirchner, quien queda en libertad, Sergio Farila, contanos. Sí, Paula, es Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, él pidió la escarcelación este lunes, es decir, hace muy poquito, lleva detenido hace más de un año, en la causa de obra pública, una causa que está en proceso de juicio oral y público, una de las acusadas, sin ir más lejos, es justamente la expresidenta Cristina Kirchner, y le acaban de conceder la excarcelación, el fiscal se había opuesto, recordemos al día de ayer, porque dice que había peligro de entorpecimiento en investigación, que él había mentido en dos domicilios que había dado en aquel entonces cuando fue detenido, pero ahora por dos votos a uno le terminan dando la excarcelación los jueces Jiménez Uriburu y Gorini, que le dan la excarcelación, una caución de 12 millones de pesos, que va a tener que pagar para poder salir en libertad, y la prohibición de salida del país, eso es lo que acaba de resolver por mayoría el tribunal que está juzgando, tanto a Carlos Kirchner, como a otra veintena de acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner. Y en este caso, para entender la decisión judicial, Sergio, ¿cuáles son los argumentos de lo que fue la presentación y ahora que los jueces han dado lugar? Bueno, tiene que ver con el tiempo que lleva detenido, con justamente que no hay ese peligro tanto de entorpecimiento como de peligro de fuga, eso es lo que él adujo y lo que han evaluado los jueces, es reciente, lo acaban de firmar, justamente están notificándolo, él va a recuperar su libertad, después de haber pagado esta suma que estamos hablando, recordás Paula que te dije, 12 millones de pesos, es decir, antes que se dé la libertad, tiene que sí o sí pagar esa suma, y luego va a recuperar su libertad. Habían pasado dos cosas para que él vaya preso, que lo resolvió el entonces juez Julián Ercolini. Una es que extrajo dinero de una cuenta bancaria que estaba inhibida bajo órbita de la justicia y por eso entendieron que quiso burlar justamente la medida dictada por la justicia, y la otra es que había dado dos domicilios, uno era falso y el otro era un terreno baldío, con lo cual la mentira había llegado a todos los niveles, pero ahora ha cambiado la situación, es otro tribunal al que lo encarceló en ese momento, por dos votos a uno le están diciendo que salga. Ahora entienden, a ver, para entender un poquito todo esto que está pasando, ¿ya se investigó y ya no lo entorpezaría la investigación porque ya no hay mucho más para investigar? ¿O este tribunal entiende que lo que hizo no estuvo tan mal y que eso no entorpece la investigación? No, lo que entiende, claro, es lo que vos decís, que no hay más medidas de prueba en curso, que el peligro de fuga en todo caso se puede evitar con otras medidas alternativas, por eso hablan lo de prohibición de salida del país, eso es lo que habla, que se han modificado las condiciones por las cuales fue preso en aquel momento, bueno, ahora son otras, no hay ambos factores que justifican una prisión preventiva, porque más allá de que se lo está juzgando, es una prisión preventiva porque todavía no hay veredicto, no hay condena, si es que la hay, así que por ahora es una preventiva y los jueces dicen que se modificó el panorama, tiene que salir de libertad. El juicio del que hablamos es el que se lleva adelante, imagino que se sigue llevando adelante, porque la verdad que perdí un poco el hilo todos los lunes teóricamente en Comodoro Pi. Exactamente, hay que estar muy atentos, Paula, porque en este mismo juicio es otra la situación, es otra, pero están presos tanto Lázaro y Martín Báez, o sea, él ya ha venido reclamando reiteradas veces la escarcelación y se la han rechazado, y además tiene múltiples procesos abiertos, pero atención, es decir, Lázaro Báez está afrontando dos juicios, tendría un panorama más complicado de querer recuperar la libertad, porque tiene que conseguir que todos lo aprueben, en la escarcelación, está afrontando dos juicios, pero uno es este, en el que ha solicitado en su momento la escarcelación, se la rechazaron, pero tal vez se pueda abrir un nuevo panorama y ya lleva un tiempo bastante detenido, lleva más de dos años, la ley te habla de dos años prorrogable por uno más, siempre y cuando se lo justifique, por eso hay que estar muy atentos qué puede pasar con el resto de los imputados detenidos.